... Gracias. 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 Pero pega, ostia. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, qué pena! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Vaya afuera! ¡Tenía que despejar la pared y salir! Por eso que Nicolás, que suelte bien, suelta. ¡Ale a Juanito! ¡Juanito! ¡Ale a Juanito! 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 ¡Ven! 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 No me doño cómo lo pisen la tierra esa. Creo que ahí hay unos agujeros de puta madre. ¡Ven! 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 ¡Vamos! Se les ha jodido el pal atleti Se les ha jodido el pal atleti Van a tener un aviso ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Juan Moreno. Gracias. 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 Primer cambio en la agrupación deportiva Parla. Se retira entre los juegos con número 13, Nacho. Y entre su lugar, con número 1, Víctor. ¡Aga fuerte, Víctor! ¡No lo veo! voit en la puerta carretera. ¡Vuelo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, la gente! ¡Fuera, fuera! No lo he visto No lo he visto No lo he visto No lo he visto, me ha pillado baja mesa No lo he visto No lo he visto Así lo come una otra ¿No jugás así? Tres Las manos Las manos Las manos Las manos ¡Ale! ¡Ale! Bueno, ha sido un impuesto. ¡Qué buena idea! ¡Vamos a trabajar! ¡Qué buena! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sabe! ¡Joder! ¡Joder! Amiga, Amiga, Amiga Gracias. Gracias. ¡Vamos, patrón! Ha llegado tarde, cojones. ¡Argenta! Gracias. ¿Alguien se llama Chupén? Tercer cambio en el Club Atlético de Madrid. Se retira a ser enojo con el número 7, Arona, y entra en su lugar con el número 16, Cristian Perales. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos. Vamos, chicos. 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 ¡Gracias! 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 Ya no le entran, jajaja Ya no le entran a Rodri ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, hombre! Gracias por ver el video.